Como abogado a cargo de los bienes de Adrián, necesito leerle una declaración preparada. Cecilia, a pesar de que nuestra relación fue muy imperfecta, creí que hablarías conmigo en lugar de huir. ¿Estás bien? ¡Móbrero, por favor! ¿Qué le pasó a Adrián? Se cortó las muñecas. Según su última voluntad, heredará cinco millones de dólares. Pero también hay una condición. No debe tener ningún impedimento mental. Pero es que no tiene sentido. ¿Qué cosa? Adrián nunca se suicidará. Mira, recuperarás tu libertad, ¿ok? No dejes que te acuse. Hola. Tengo miedo. Ya no tienes por qué tenerle miedo. Era un sociópata. Con el control absoluto de todo. Dijo que fuera a donde fuera, iba a encontrarme. Que se acercaría a mí. Y yo no iba a poder verlo. ¿Estás bien? Hay alguien sentado en esa silla. Encontré algo que demuestra lo que me pasa ahora. De ello inmurió. Necesitas ayuda. Hoy fui a su casa. No está muerto. Tengo guardadas cenizas en un cofre que dicen lo contrario. Ha encontrado la forma de ser invisible. Lo único más brillante que inventar algo que te haga invisible es idear la forma perfecta para torturarte aún estando muerto. La genialidad de Adrián era meterse en la mente de la gente. No te acerques más. ¡Ven! No estoy loca. Escúchenme, por favor. Dice que la persona que quiere matar está en esta habitación. ¿Pero no podemos verlo? Está escuchando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No a la cara! ¿Qué esperas? ¡Hazlo! Ahí estás. Ahí está. ¡No a la cara! ¡No a la cara! ¡No a la cara!